Música Música Ina siga mori ya meni nanyahu, gaya gine menye konyi meni nanyahu Ina siga riboya meni nanyahu, papasona konyi meni nanyahu Diye diye nyongona konyi na galdiye ma, ala nanankima Música Sulemani kamaranga, mwane mima, karimo kamaranga, iliza riboya wana ibarakini mwane mima Ina siga pari ya waribo nana madamo sisi Fatu haribo gunya, eh, wami haribo gunya nira, naisata haribo gunya nira, mafuri haribo gunya nira Miko kamaranga, mwane 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 m Venirá, sujue en tabuida, sujue en barangu y tabuida, sujue en tabuida, mi mune irá barangu y tabuida. Sujue en tabuida, sujue en barangu y tabuida, sujue en tabuida, mi mune irá barangu y tabuida. Sujue en tabuida, 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 sujue en tabuida Ablo Music on the beat